El nuevo líder, el nuevo líder es Egan Bernal Nuevo líder, amas y caballeros, se llama Egan Bernal Mañana esperemos que no nos vaya a caer esta maldición de la nieve porque queremos carrera Colombia está a 130 kilómetros que tiene la etapa de mañana de ser campeón del Tour de Francia El mejor de todos, sin duda alguna Egan Bernal Bueno, les voy a contar algo, ya que estamos aquí en la histeria colectiva 34 años pasaron y no se cumplió para Francia 39 años todavía, vamos a decir que Crash Bike está ahí 39 años y se gana un Tour, entonces hay una diferencia ahí No, mire, 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 ahí si pasa un ciclista ahí, no, no No, tampoco, no, por el hielo sí No, pero mira, mira Ahí es agüita El hielo sí, obviamente No, una cosa es necesitar, otra cosa es en carrera En carrera vamos a leer Están todavía en carretera Por eso no llegan, incluso se habían instalado en el último puerto de la montaña Para entregar ese último, esa última ayuda, esa última hidratación Pero vamos a ver si aquí tenemos posibilidad Ya está poniendo los camiones Ahí se perdió un poquito la señal Está curioso Dice que chimbo Pero mire Por ahí En carrera es muy complicado Usted con la adrenalina de la carrera Llega a pasar por aquí Arriesga su vida Santi, yo sé que Santi lo vive desde otra persona Pero me gusta eso Santi Es que la perspectiva tuya como ciclista es distinta Pero Santi, también si se nos cae Llegan aquí O cualquiera, esto sería lamentable Y un accidente para cualquiera sería lamentable Yo he pasado por El call del Icerán Pero debe ser por 1.15 sobre el Drayton Vamos a ver si con Ricardo ya tenemos establecida la comunicación Bueno, lo cierto Goga Y televidentes de Carragol Es que los aficionados Ya buscan a los aficionados colombianos Para tomarse fotografías Para celebrar este momento Egan Bernal Egan Bernal Nuevo líder del Tour de Francia ¿Cómo le parece? Señor, no Líder, no Eso es lo máximo Y Serán Acababa de atacar Sí, sí, sí O sea, atacó Egan, ¿cierto? En ese momento a nosotros ya nos empieza a llover En el camino al Col de Tiñé ¿Sí? Entonces ahí fue que Bueno, empezó a llover Empezamos a ver granizo Egan corona Y ahí en el descenso Cuando ya había escampado aquí en Meta Fue que sale esa noticia Y que empiezan a parar a Egan Bernal Que Egan no entiende nada Que después Rigo pelea con Nibali Es por eso muchachos O sea, fue en ese momento cuando Egan ataca O sea, haz de cuenta No sé, un minuto después del ataque de Egan Fue que empezó el tema de lluvia Y ya todo lo que estamos hablando en este momento Claro, pero ¿sabes qué? Lo que me parece también además curioso Que si es así como dice Bueno, es así porque Juan Charris pues está allí Empieza a granizar en el momento